El alcalde de Valsequillo, Francisco Ata, y el concejal de Parques, Jardines y Servicios Básicos, Paco Galvan, han estado visitando los trabajos de embellecimiento que se están realizando en la carretera Gran Canaria 41. Mejora de forma importante el embellecimiento del municipio, uno de los planteamientos que venimos desarrollando a lo largo de todo este mandato, el de mejorar los jardines municipales, la entrada y el embellecimiento del municipio, y de todos y cada uno de los barrios del municipio. Nos hemos centrado en este último año fundamentalmente en mejorar la entrada al municipio, hacerla más atractiva para todo el público en general que llega al municipio de Valsequillo, y en este caso es una actuación que, junto con elementos que teníamos de reciclado, elementos que teníamos en el almacén, pues hemos diseñado un pequeño jardín que yo creo que le va a dar también mayor presencia al conjunto del municipio. Unos trabajos que están siendo realizados con fondos propios del consistorio y por personal municipal que permiten crear nuevos espacios que mejoran la imagen del municipio. El objetivo de estas actuaciones es adecentar y embellecer las zonas ajardinadas. Una labor que está desarrollando desde Servicio y Parque y Jardines, y que fundamentalmente lo que pretende es eso, seguir mostrando la bondad y la excelencia que tiene el municipio. Contento por estas actuaciones porque al final salimos todos beneficiados. Unos trabajos que continuarán realizándose a lo largo de toda esta vía, y que además la idea del Ayuntamiento de Valsequillo es llegar con estas actuaciones a todos los barrios del municipio.